Este lote ubicado en el barrio Girardot frente al colegio John F. Kennedy se ha convertido en el dolor de cabeza para los habitantes del sector. Sus dueños, o por lo menos quienes viven allí, tienen una completa jauría de perros de todas las razas y tamaños. Los vecinos dicen que estos animales reciben maltrato por parte de sus propietarios, que inclusive los amarran con alambre. El pasado sábado 1 de junio, varios de ellos aparecieron muertos de manera inexplicable. RTV.com obtuvo este video exclusivo que muestra el momento en que los perros unos 6 u 8 son enterrados en una pequeña fosa allí mismo. Dicen que uno más fue recogido por el camión de la basura y otro permanece aún en el pasto. Dicen que uno descanso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La comunidad está angustiada por las enfermedades que puedan generar las ratas y la insalubridad del lugar. Hasta el momento ninguna autoridad del municipio se ha pronunciado al respecto, pese a las quejas interpuestas ante la policía y la Secretaría de Salud. Lo más curioso del caso es que toda esta situación viene sucediendo frente al CAI de San Benito. Pero la irresponsabilidad de quienes habitan en este lote va más allá del problema con los perros. También tienen ganado, vacas y terneros en precarias condiciones de vida. Algunos de ellos sueltos en las calles, con el riesgo de provocar un accidente. Y aunque ya se produjo uno hace pocas semanas cerca de allí, donde murió un caballo, tal parece que esto no le importa al gobierno municipal, puesto que no han tomado cartas en el asunto para resolver este problema de los semovientes en las calles. Tal parece que Facatativá se ha convertido en un gran potrero, donde los animales y la gente tienen que convivir en las calles bajo cualquier circunstancia de riesgo. Los vecinos del sector pidieron no salir en cámara, puesto que temen represalias por parte de quienes habitan estos lotes en el barrio Girardot. Gracias.